Durante una ofrenda en el altar de la patria en conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, el director de la Fundación Juan Bosch calificó como preocupante la posición número 129 de República Dominicana de los 180 países corruptos. Matías Bosch resaltó las distintas y lamentables formas en las que se destaca la corrupción en el país. Y es preocupante lo que está pasando. Nosotros mismos hemos levantado unos datos que son escalofriantes. Entonces, piensa tú que el 60% de las personas en este país que trabajan, incluyendo dueños y dueñas de negocios, ganan por debajo de la canasta familiar de subsistencia. ¿Qué significa eso? Que este país se multiplica la riqueza por 3, por 5, por 10, que es un país que crece, pero es un país donde una ínfima minoría se enriquece y acumula una cantidad de riqueza descomunal a costa de la miseria de la mayoría. Bosch exhortó a la sociedad dominicana a rescatar los pensamientos patrióticos junto con los valores y verdadera justicia.